Uno de los servicios exequiales en la capital de Cesar que aseguran estar preparados para manipular cadáveres con COVID-19 es la funeraria del Valle, quienes usan las medidas de bioseguridad, entre ellas el uso de obreoles de mayor protección, guantes, máscaras y botas, además de una estricta limpieza de camillas y del coche fúnebres para minimizar los riesgos. Según los epidemiólogos, aún hay riesgo cuando el portador es un cuerpo sin vida y continúan siendo infecciosos, puesto que el virus es capaz de sobrevivir en todas estas superficies. A causa de la pandemia del COVID-19, Colombia, al igual que la mayoría de los países del mundo, suma varias muertes por esta enfermedad. Bueno, con respecto al tema del manejo y orientación de cadáveres para el manejo y disposición final, hemos tenido bastantes inconvenientes. Ya hemos ido mejorando, esto es un proceso de aprendizaje donde cada día vamos avanzando y tomando los correctivos. Inicialmente, muchas funerarias no querían recibir los cuerpos por el temor que eso significaba, sin un diagnóstico confirmatorio de COVID-19, porque el protocolo nos dice, si tiene síntomas respiratorios y fallece con una causa asociada, considérelo COVID positivo antes de que se emita el resultado del laboratorio. No querían recibirlos, sin embargo, se pidió una resolución donde se dice cuál es el protocolo que se debe tener, se ha estado en contacto con ellos, empezamos incluso las visitas personalizadas a cada una de las funerarias, no solamente para orientarlos con respecto a las medidas, sino también para mirar qué condiciones cumplen, qué no cumplen y mirar si debemos hacer unos sellamientos respectivos o unas acciones sancionatorias para que no presten servicio porque no están en condiciones de hacerlo. Con las IPS también en un momento tuvimos algunos inconvenientes con respecto también al procedimiento que se debió utilizar, pero bueno, ya sobre eso en la marcha hemos tomado correctivos y ya todos están preparándose para los posibles casos que vayamos a tener de fallecidos, no solo de COVID, sino de problemas respiratorios que tuvimos muchos en el 2019 y esos van a continuar en el 2020. En principio, las orientaciones buscan que tanto el sector salud, funerario, las entidades territoriales y las autoridades locales realicen la coordinación, alistamiento y planeación frente al manejo seguro y gestión del cadáver. Se destaca además que en pro de la salud pública son estrictas las medidas de bioseguridad, de precaución para garantizar las condiciones de trabajo y de operación. Precisamente, dentro de las orientaciones dadas al sector funerario, se estableció que el transporte, la cremación, según sea el caso, se efectuará en el menor tiempo posible con el fin de prevenir la exposición de los trabajadores y la comunidad general al virus.